Sí, estamos ahí en pausa con los shows, no obviamente del todo, sino que procuramos tener menos actividad cuando estamos grabando porque estamos metidos dentro del estudio, siempre trabajando en esos temas nuevos y bueno, este disco en particular es un disco que lo hemos preparado con mucha anticipación que venimos trabajando luego con las etapas un poquito más marcadas y esto tiene una preproducción, la producción y la postproducción que son las tres etapas básicas del material y bueno, hemos trabajado mucho en lo que es preproducción con maquetas, con tener una idea de cómo van a sonar los temas, de ya ir maqueteando cada una de las canciones y eso nos permite manejarnos un poco más cómodos, más tranquilos a la hora de grabar cada uno de los músicos que graba estamos grabando en Tucumán porque uno de mis músicos con quien trabajo los discos, con quien hacemos lo que es preproducción trabaja en un estudio allá, así que es por ahí la comodidad y la tranquilidad de poder grabar en un lugar donde él está habitualmente trabajando, es un disco que va a tener muchos colores latinoamericanos como siempre procuro hacer en cada uno de mis materiales, es hacer música no solo del folclore argentino sino del folclore de Latinoamérica, tocando ritmos que tienen que ver con Perú, vamos a tocar temas colombianos siempre tocamos algún tema paraguayo, obviamente hacemos folclore argentino también y música andina que son los temas que no tienen que faltar en un material Cada vez que fui a un país me ha gustado aprender la cultura en todos sus aspectos social, gastronómica, musical, plástica que representa a ese país y una de las formas que tenemos es aprendernos sus canciones tratar de, así como si viniese algún extranjero y quisiese aprender a tocar una zamba, una chacarera que son cosas muy personales y regionalistas de cada país cómo se rasca, cómo está formada, cuál es la estructura y bueno, un poco hacemos eso nosotros cuando estamos afuera tratamos de compartir, confraternizar con músicos de otros lugares y de esa manera poder plasmarlo y la idea es no salirnos de lo que es música folclórica ese es el detalle que cuidamos pero bueno, más allá de que la música andina que nosotros conocemos o con la que relacionamos a la quena pertenece a una región específicamente andina Latinoamérica tiene otras regiones andinas Colombia, por ejemplo, que tiene un par de ritmos que son típicos de la música andina, colombiana que no tiene que ver con la playa, con el mar y con la marinera y qué sé yo, tiene que ver con los cerros de Colombia y son el bambuco fiestero, la cumbia andina, la cumbia colombiana andina que tiene que ver con la música andina, que pertenece a la quena pero que por ahí no se conoce tanto la música y no se no resulta y una canción que salió la música y a las hermanas la música y a las hermanas y a las hermanas y a la 내가 áng los ¡Gracias! 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 ¡Gracias!